Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisos de Concreto Schaaf y les vamos a mostrar un video donde realizamos, bueno estamos realizando ahorita este piso va a ir pulido espejo para que vean, también hacemos más acabados además de los estampados ahorita lo estamos comenzando a colar, son las, vamos a ver la hora son las, van a ser las 9 de la mañana, son 8.45 un día muy bonito para colar y vamos a colar un sótano, vamos a ver a que horas terminamos no sigan más, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisos de Concreto Schaaf les voy a mostrar el proceso de pulido, este concreto ya le dimos algunas pasadas con la máquina, como pueden ver les mostré en la mañana que ahora iniciamos, no recuerdo muy bien, la hora la voy a explicar en el video, ustedes la van a, la van a tener más a la mano, pero ahorita como pueden ver son exactamente las 3 de la tarde, estamos ya en el proceso de requemado, estamos usando una máquina allanadora de 48 pulgadas con un CT atlas de acabado combinado, vamos a dejar esta obra pulido de espejo, van a ver vean que bonito lo deja la máquina, tiene pocas pasadas, lo van a ver el avance más adelante, y por acá tenemos unas tapas que realizamos también, las manos antes, ya tenemos la primera buaıda de versiones para la copa que estamos householdados, la oportunidad es de hacer este caso de la copa que estamos utilizando con un tratamiento para la copa de la respuesta de la copa que estamos�oldando con un fragmento de la copa de la copa de la copa de la copa de nuevo. El primer lugar de la copa que estamos dispensando, es un gare de la copa de la copa que tiene una copa de la copa que el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí donde está la máquina, ya pueden ver, es un brillo natural que hicimos con el helicóptero. Miren lo que bien queda. Me queda solamente el 3% de batería, así que con esto voy a concluir. Bueno, tal vez tome un video más, pero no puede salir con audio, ya que el otro celular de apoyo no tiene audio. Estamos tomando este video, para que vean la hora, 7.15. Es por eso que siempre les comento a todos los clientes que los pisos pulidos se pueden alargar. Y no hacen este tipo de áreas que suelen ser sótanos, ya que el concreto no fragua y es necesario esperar a que frague para poderle dar sus pasadas y poderle subir la máquina. Muy bien, yo me despido y les dejo lo que sigue del video. Lo vamos a cortar en un momento. Esto lo vamos a hacer mañana, porque ustedes lo van a ver rápido. Vamos a proceder a cortarlo. Y les vamos a explicar la primera etapa de curado. Nos vemos. Hasta luego. Miren, si me dio más el celular, por aquí me trajeron un cargador. Seguimos los requemando. Ya les estamos dando la última pisada. Como pueden ver, ya se empieza a ver ahora sí el pulido. Es que es un pulido natural de marxilla. Vean la hora, son casi las 9 de la noche. Y estamos ya por salir de este colado. Tenemos 12 horas en este proceso. Entonces, para cuando hagan un pulido, y sobre todo, que es en estos nuevos fraccionamientos que tienen una reglamentación, es necesario pedir una extensión de horario, porque pueden llegar a provocar hasta los otros meses. Afortunadamente este, tuvimos suerte y estamos ya para terminar. Mañana les muestro los dos cortes. Este es el último recorte. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.